Música Una cosa que intento escapar ahora es la dualidad Los malos, los buenos, los blancos, los negros, la ciudad, el campo... Me llamo Ángel, nacido en Barcelona y me he criado en una ciudad toda mi vida Me fui a vivir fuera de la ciudad definitivamente hace cosa de, si no recuerdo mal, cuatro años, cinco años Con lo cual se puede decir que me he tirado a una ciudad cuarenta años Centro África, vamos a decir Si eres África, si eres del Ecuador, el Golfo de Guinea, casi así Pues yo nací justo ahí en el Golfo de Guinea En un principio pensaba que parecía que iba a estar viviendo una ciudad para siempre Pero al final he acabado fuera agobiado de ella Con la necesidad de, realmente, de salir fuera de la urbe Aquí tengo la oportunidad esa, ¿no? De poder aislar, te de ir más lejos, ¿no? De poder igual limpiar, ¿no? Si estoy en Europa es para estar en la ciudad Donde hay mucha biblioteca, donde hay gente, de encontrar a la gente Y justamente una de las frustraciones que la gente no tiene tiempo No, no, en la ciudad Sí, sí, sí Sí, sí Ha!